Deportivamente hablando, hemos salido campeones provinciales de U15, U17 y U19, lo cual nos permite estar participando en instancias nacionales con esas tres categorías. Creemos que es un hecho inédito que un club de la provincia haya salido campeón en Tres Reanos y además esté participando en la Liga Nacional. Particularmente en la U15, este fin de semana estamos jugando semifinales. En U19, del 19 al 21 de octubre se juegan las finales, o sea que ya estamos entre los cuatro mejores equipos del país. Y U17 jugamos hace 15 días la final del entrerriano y nos habilita a jugar, a empezar a jugar la parte nacional. Así que, sí, muy contentos con todos los resultados que hemos obtenido. Acá ha triunfado una manera de trabajo, una manera de entender el juego, el deporte, el compromiso que como dirigentes tenemos en una institución y sobre todo en la formación de los chicos, porque los chicos en el club no solamente aprenden a picar la pelota, sino también al trabajo conjunto, al trabajo solidario, al esfuerzo compartido. Y todas estas actividades yo creo que son fundamentales para la, entendemos, enciclita, que es fundamental para la formación de los chicos. Y nos permite pensar, digamos, en ayudar a construir mejores ciudadanos. Y en ese sentido queríamos contarle también a la viceintendente que para nosotros es un gran desafío toda esta actividad que estamos llevando adelante porque nos obliga a redoblar el esfuerzo como dirigentes. Es decir, si nosotros queremos ser anfitriones de cualquiera de estos juegos que Pablo comentaba recién, eso implica un gran trabajo de los papás, de los dirigentes, pero también a la ciudad le sirve porque se multiplica su belleza, su idiosincrasia, sus lugares. Entonces, bueno, nosotros nos entendemos como parte, como institución, nos entendemos como parte de una ciudad, como parte de un todo, digamos. Y entonces, bueno, por eso queríamos compartir toda esta experiencia con la viceintendente, que la verdad que ha sido un gusto charlar con ella.